San Juan Chamula, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, pidió orientar a la ciudadanía para que en el proceso electoral del 1 de julio no se vea en la necesidad de votar por sus verdugos y que el sufragio sea libre y secreto, con elecciones limpias. En el estacionamiento de la cabecera municipal de San Juan Chamula, el tabasqueño aseguró que sus adversarios no han podido frenarlo en su ruta hacia la presidencia de la República, por eso, están nerviosísimos los de la mafia del poder, porque él se encuentra en la preferencias del electorado con 15 puntos de ventaja. AMLO, Foto, Archivo El Universal, dijo que hasta el presidente Enrique Peña Nieto está desesperado por el crecimiento rumbo al proceso electoral del 1 de julio por lo que le mandó recetar AMLO Pidino, AMLO a Los Pinos, en su participación de una hora, López Obrador negó que reciba ayuda del gobierno de Rusia y estas versiones que se han propagado, son mentiras, ya que él no necesita ayuda de ningún gobierno extranjero porque sus enseñanzas son de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I, Madero y del general Lázaro Cárdenas. Prometió a los miles de indígenas o chiles que llegaron de las comunidades y cabecera municipal de San Juan Chamula y de municipios vecinos a que le tengan confianza, porque, yo no voy a traicionarles, porque tengo tres principios que me guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, porque dijo no es como los corruptos, ya que él cumple con sus compromisos que hace en su recorrido por el país y dijo, me pude llamar peje, pero no soy lagarto, AMLO. Foto, El Universal durante el evento, López Obrador presentó a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo Jesús Ernesto, así como el abuelo del gobernador Manuel Velasco, don Fernando Coelho, de quien dijo fue amigo de sus padres en Tabasco y cuando él buscó la jefatura de gobierno en Ciudad de México, le dio prestado un vehículo suru para su precampaña. Este sábado, en su penúltimo día de gira por el estado de Tiapas, López Obrador visitó los municipios de Simoyobel y Chenaló, para finalizar por la tarde noche en San Juan Chamula, donde los ochiles le entregaron un chug, cotón, de lana de color blanco, propio para autoridades respetables. En Simoyobel, López Obrador contó que se ha reunido con pastores evangélicos, sacerdotes y obispos y miembros de distintas religiones, para pedirles que orienten a la gente y no se lleve a cabo la compra de votos durante la elección del primero de julio. AMLO, por esto pidió, que hay, que orientar para que la gente no se vea en la necesidad de votar por sus verdugos, que el voto sea libre y sea secreto, que las elecciones sean limpias, libres, para eso son esas reuniones. Este domingo, el precandidato visitará los municipios de Raudales de Malpaso, Berriozábal y Ocozocuautla. En su participación de 60 minutos, López Obrador pidió al ex presidente Vicente Fox a que, se apure, que ayude, al precandidato del PRI, José Antonio Mid, que agarre la matraca y que empiece a hacer la propaganda, AMLO. Foto, lópezobrador.org.maxi expuso que una vez que llegue a la presidencia de la República, impulsará el desarrollo del campo, por lo que los campesinos ya no tendrán que emigrar a los Estados Unidos porque tendrán trabajo y oportunidades en su país. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador compra del voto.